Yo tengo miedito, sinceramente tengo mucho, mucho miedo Ella me dijo que me iba a superar a Guayajara No, dije que me iba a poner al brinco tuyo Ella me dijo que me iba a superar a Guayajara Pero, ¿sabe cuál es mi problema? Que no me alcanza la pata Ah, mueva el asiento, ¿cuál es el paso? No, no hay nada Quiero ver si me alcanza la pata No, no papá, yo aquí salgo volando Ya no puede, ya no puede Vaya, vaya, está bueno, está bueno Entonces si usted acerque ese mama o mueva la otra parte del asiento Pero si maneja este la ves y lo puede manejar vos Vaya, ahí llévaselo así como maneja la ves Ahora le digo, esperen El arranque Esa es la pregunta Nadie No le diga nada Vaya todos para atrás Tienen que concentrarse y saber lo que está haciendo No, hombre, a ver si me voy a agarrar bien porque no me van a dejar caminando También yo me vine corriendo Ay, con ese papá Con el loco no conviene más Con Chico Chico dijo que ya puede Seguramente Chico dijo que ya puede Chico Chico, quítate porba Que nomás que ya podía Es que Porba, para afuera ¿Para dónde? Para abajo ¿Para abajo y para afuera? No, para adentro Entonces diga para adentro Un poquito más Un poquito más No, mucho Mucho más Ah, mentales Un poquito más Meter más Ahí está bien, ahí está bien Un poquito para arriba Te veo sudando Y por qué Es que sí, suda Está bien Ya ya estuve tú Ya Sudando, va Peligra el volante, señores Desde ya les digo Peligra el volante, alerta roja Alerta roja Desde que dicen alerta roja Alerta roja Alerta roja Una menina Ah, chiquita Polla Esperamos 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 Que sea una craca No le pasa gasolina Acuérdate que vos Tienes que ir a ver A tus hijos los lunes ¿Tus hijos? Tu hijo Y tu No es que me falta No tienes un guacal Un guacal Mexicana Bajo a mi cara Está sudando mucho Está sudando ¿Qué quieres? Pero Después Te llevo Que te va a ganar Lismari Sí Sí ¿La mexicana no va a ganar Lismari? ¿Qué pasa? Es que vergüenza Ya la vamos a probar Te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar La segunda No esperemos a nadie Cuando voto Cintas lista Vamos a ver 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 Que dura No No está dura Ajá Vea Hay que saber Dónde están las velocidades Vamos a ver Vamos a ver ¿Vos podés? Allá retras Tiene la troca Acordate Sí ¿Qué topo el sol Crees que tiene? ¿Para dónde la vas a dar vuelta? ¿Para dónde la vas a dar vuelta? Dejala chistina De Dios Mira Acelere mamá Acelere poquito Está el freno también Dale Acelere Y suelta el clutch Vaya y salís Freno 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 Sin miedo El éxito Vamos a dar la vuelta aquí por la casa de los bichos aquí esta calle recta y luego vamos a dar la curva aquí por todo el rango del este Aquí y luego a la izquierda vamos a salir aquí mismo a salir aquí antes del parque a la izquierda Aquí Aquí recto y aquí está amplia la calle porque va a estar en la orilla ahí está una cosa que te vas a pasar llevando y no lo haces bien Te vas a pasar llevando la centinela Ay no Dios mío le va a pasar encima Te pasaste encima Ves que te dije va Las cosas del fobial hija Ves que te vas a ir para la derecha Aquí te vas a ir para la derecha Para la derecha Ok La misma ruta que fue aquí ahorita Allá te dije la misma ruta que iba Tico Allá era la ruta Te dije todavía Dale, dale, dale Ay, ay, qué pollo que bota Pues tú siéntate Ay, qué bonito Ay, la misma ruta que Tico Ay, la misma ruta que Tico quería Ay, qué bonito Ay, qué bonito Vamos por aquí Vamos por acá Neidí Pico Neidí Pico Neidí Pico Neidí Pico Allá es por tú Ya ves los viejos de la subida Queremos ver De la misma risa Ay, la misma risa No, ya te va a abrir la casa No, no La guarda toda completa La guarda completa La guarda completa toda Oye, aquí ¿Val, aquí? Aquí, 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 aquí Ay, 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 pon a la puerta, pon a la puerta allá 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 va a la calle todo iba bien allá va la calle vamos y y después que no está perdón de la mangueo te déle vamos, vamos, vamos se mangueo, se mangueo se mangueo se mangueo, se mangueo se mangueo, se mangueo usted délele, usted concéntrese lo suyo se mangueo allá te Julio ha metido mantenga Julio para atrás está bien la bicha y está desampado Julio Julio, para atrás dale, dale, dale se te va a unir el carro aquí, aquí ha aguado ¿qué es cierto? no, no, no después de tener que sacarlo vos sola para que me encanta dale pues mamá le movemos que puede acelerar y sacarlo de más tope hija tope acelerado más dale, solo si la vamos a ver de aquí saca el clutch y meter el acelerador que no nos lo saca al fondo al fondo los aceleradores y saca el clutch no nos sale de aquí dale, no, no ya va a trabajar dale, sacarlo y sacarlo mete, mete no, no no, no mete, saca mete, saca dele ah, ya quedamos trabados mamá ya quedamos trabados gira, no gira y entonces pues ah, pues acá el clutch y acelerar más aquí es el clutch ahí va a la calle mira, iban las huellas de la llanta saca el clutch sacale todo allá va a la calle aquí, 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 aquí aquí va a la calle que hiera, que lo sentía el tufo lo bueno que ya estaba acabadito no fue mi intención va afuera va afuera ya el tufo que quedó quemado allá donde ah, ya lo quemé ah, ya lo soltó sí, pero ya lo quemé lo siento derece la cabeza recta va muy tensa tranquila, arrecta aquí eso, eso, relaje el músculo va muy tensa aquí y luego para abajo miren que ahí viene su hija siguiéndola ahí viene la la negra siguiéndote tenés que demostrarle que sí podés dale ahí viene la negra siguiéndote aquí para donde? aquí para abajo, la derecha ay no está viendo los trabajadores, mira aquí para abajo saca el clutch mama, saca el clutch que ahorita se lleva el freno para que lleva el clutch saca el clutch ahorita no lo necesita ok, segunda saca el clutch, saca el clutch que la metió y va en marcha no lo necesita freno mama, freno lleve el freno por cualquier cosa despacio relax tranquila vamos de aquel lado vamos bien démosle y si metele y si metele quita el clutch que no lo necesitas eso es lo que a mi siempre me me olvida yo siempre meto el clutch para cualquier cosa si abono te apaga ya sabes donde la ruta yo no te tengo que decir si abono te apaga vas a salir mejor calificada que tipo un poquito puede tener aquí porque va está bien está bien está bien acelera acelera ahí en la bajada mete primera porque ahí está feito para que vaya despacio de aquí meta primera y se va en primera ok clutch para que lo lleva freno el clutch se lleva al pie en el clutch siempre solo que no presionado llevalo por cualquier cosa solo sin presionar ay pasando lo feo el acelerador para estar ya el freno y ahorita si ya sabe donde es la ruta la carnecita démosle 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 no sé qué ay al palo 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 vamos ya sabes como para arriba va aquí aquí tenías que abrirte y dale por allá despacio de dele 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 tope lo tope lo al fondo al fondo sin hacer el clutch a tope lo tope lo tope lo tope lo a tope lo tope lo tope lo bien bien está bien está bien está bien aquí bájale que aquí está para la calle estuviste bien pero ya te fuiste mal no iba bien la regalas no iba bien está bien está bien apuenta espera para el momento espera para el momento